Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan y hoy les traemos una nueva entrevista con un creador de contenido de aquí de Puerto Rico. Como saben, estamos haciendo esta serie de conversaciones con diferentes creadores de contenido y en esta ocasión les traigo a alguien que es una persona que yo admiro mucho porque es una persona bien original, bien peculiar y que siempre va por su propio camino y eso es algo que es inspirador y es algo fresco. So, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida aquí a Slide One, de Slide One Reviews. Un abrazo a toda la audiencia de Kuki. Antes de grabar yo te había dicho que yo estaba loco por esto. Yo tenía la suerte de compartir con otras personas y me animo a decir, si eso no importa, yo quiero ir al podcast de Comic Man o a Puerto Rico. Se dio. Dentro de la pandemia del COVID-19, cada uno en su casa, tranquilo, leche caliente. Vamos para encima. Antes de empezar con el tema, estamos repitiéndonos porque empezamos a hablar y no se nos olvidó darle el botón de grabar. Y nos fuimos en un viaje hablando de música, que pues quizás lo ves, se perdió, pero... Pero es bien raro si me oyen hablando de música, ¿eh? Como que, adiós, qué raro. Este, así que otro día retomamos la conversación de Aljona y de Maná. Hablamos de Aljona, de Maná y... Bad Bunny. ¡Qué raro! Bad Bunny. Pero fíjate, lo que hablamos de Bad Bunny, quiero que lo mencione de nuevo cuando lleguemos a esa parte, porque es importante. Este... Como ya te expliqué ahorita, cuando no se grabó, pero lo explico para los que nos están viendo. La razón por la cual Slay está aquí hoy, aparte de que es alguien que yo, como dije, es alguien que conocí a través de las redes, que siempre he querido hacer algo con él, que siento que tenemos muchas cosas en común. Pues la razón por la cual estamos aquí haciendo estas conversaciones con creador de contenido es porque Cultura Geek cumple cinco años ahora, el día de Navidad, y estamos en una retrospección, en una cuestión de viendo hacia atrás y, ¿verdad?, evaluando todo lo que hemos hecho en estos tiempos. Y le estaba contando a Slay que parte del grupo que yo tengo, que trabaja conmigo en la página, que me ayuda, y que está conmigo en los videos y eso, fuera de eso, yo no tengo a más nadie con quien compartir de lo que significa, el trabajo de correr una red, de crear contenido, porque básicamente yo lo hago todo. Y entonces, pues estoy teniendo esas conversaciones con otras personas que tienen la misma experiencia que yo para comparar notas y, pues, aprovechar que estamos hoy en un momento donde vamos a cumplir esos cinco años y mirar hacia atrás para seguir hacia adelante. Y entonces, qué mejor que una persona a la que yo siempre, ¿verdad?, llevo años siguiendo. Me gusta su contenido porque es diferente y a mí lo más que me gusta, Slay, de tu forma de hacer contenido es que tú eres tú y no se siente ninguna influencia de nadie ni de que tú estás hablando con placer a nadie. Y eso es algo que es digno de emular. Y yo trato siempre de ser así también, ¿verdad?, pero no necesariamente te puedo decir que todo lo que hago, no hay cosas que yo veo en otros lados que digo, ah, mira, fíjate, quiero implementar esto, ¿sabes?, eso siempre pasa. Pero yo todo lo que trato, el Steve sí es copiado, ¿sabes?, porque yo no he creado nada, pero el delivery es lo que yo, pues, no lo filtro. Es como sale. Y tú, cuando tú das tu opinión, es tu opinión y que se joda, o sea, no importa, tú no estás dando a complacer a nadie con lo que estás diciendo. Pero cualquier creador de contenido que está comenzando, debe pensarlo dos veces antes de irse sin filtro. Día uno porque te vas a quedar en el gate por bastante tiempo. Este es otro tema para otro podcast. Antes de nada, que levanten las manos los que están bien contentos, porque estos años conectan con Wonder Woman, te lo dije ahorita. Eso es grande, grande, porque COVID-19, Warner Brothers y Kukit, la trinidad del día de Navidad del 20. Todo parte de mi plan. Desde el primer día lo planificaste. Grande, grande. Eres grande, de verdad. Te lo había dicho, te lo digo dos veces para que quedes cementado. Mira, ahorita estabas haciendo una comparación que a mí me parece súper genial y bien real. Y es que tú estabas diciéndome que nosotros no somos los que vamos a romper en esta cuestión de crear contenido para los medios, aquí en la isla por lo menos. Nosotros no somos los que vamos a ser los grandes. No, no, nosotros, yo, esta es mi opinión. Yo creo que ahora mismo las personas que están moviéndose en Facebook, Instagram, Twitter, como quieran llamarle, o donde quiera que sea, no es el que va a ascender, no va a ser la estrella o la personalidad de Puerto Rico. Cuando estaba explicándolo me viene a la mente, es como que de llamar a Jorge el Molusco, el último de la radio, el último grande de la radio, porque el que estaba en el tope de la radio y ya dijo, espérate, hay que ir para otro lugar que es los medios. Molusco sirviendo totalmente para los medios porque sabe que ahí es donde, pero ya él trae el asma de que es súper famoso, es una persona bien conocida. No ha nacido todavía en Puerto Rico, la personalidad más grande que vamos a tener como país en las redes sociales, en los medios, como que él es el dueño de su medio. Creo que te había dicho de Neil Gaiman, que es un escritor de cómics de Sandman. Excelente. Ahora mismo estamos en los Neil Gaiman, en los Moore, estamos en los que van a crear la industria. Bueno, estamos en los buros entonces, porque para mí esos son los que son. Sí, porque son lentes. Todo el mundo siempre menciona a Neil Gaiman, pero un lector al, cuando va y lee Sandman, le es pesado, le es muy tío. O una persona que termina la segunda parte de Captain Marvel en el cine y va a ir abajo de Alan Moore, no va a anunciar lo que realmente el man hizo. Que es el equivalente a este contenido de hoy en Puerto Rico. Me refiero en Puerto Rico que, por ejemplo, México tiene personas que, yo te estoy hablando, generan dinero que tú te sorprenderías mucho, hablamos de reggaetón, hablamos de Bad Bunny, que viene de un legado pequeño de cantantes y cantantes y músicos. Hablamos de Chucho, ¿no? O sea, Chucho Avellanet, Bad Bunny claramente es mejor que él, pero se hizo el camino para que es lo que es hoy, que es el artista número uno. No necesariamente Puerto Rico va a crear el creador de contenido número uno, pero para nosotros, todavía las estrellas, porque no es uno nada más. No están, no están. Yo creo que ninguno está haciendo en los próximos años, no va a ser. El medio es muy nuevo aún. Claro, exacto. Digámoslo que nosotros, el rock and roll de Elvis Presley. Todavía falta el Ringo y el George Harrison. No sé si hay un... Ya, los que para un polillón es un caballo, de verdad. Eso no ha nacido todavía. No, ojalá sea un gel. Estaría cool que sea una puertorriqueña. También. Si lleve así, porque todo el mundo dice puertorriqueña, es Jane y Frópez y son... No necesariamente es la verdadera... Acá en el archipiélago. De aquí, correcto. Jane y Frópez. Sí es puertorriqueña, pero no es del archipiélago. No es... No es una hua. De aquí. Una puertorra le llamaríamos en todo caso. Ojalá es mujer, porque hay muchos hombres ya hablando por... Es una buena forma de verlo, fíjate, me gusta. Y entonces, no sé si, ¿verdad? En cierto modo, hasta me hace sentir mejor, porque me siento que estoy contribuyendo algo al futuro de otra persona, con lo que estamos haciendo en las redes nosotros. Sí. Y tú y yo, que cuando empezamos a leer los cómics, cuando se llama, había gente en YouTube, en el español puertorriqueño, explicándote. Guau, sí. ¿Tú te imaginas? Bueno, pues... Sí, porque yo tengo que pedir de un tipo de Washington, el estado de Washington, explicarme de Thanos o del anillo de Green Lantern, que a ti te gusta. Si un chamaco en, qué sé yo, en Calle y hace un video, explica, y me dice dónde ir a buscar el libro, entonces hubiera sido mucho mejor en todo caso. Sí. Sí. De hecho, ¿sabría yo cómo pronunciar los nombres de los padres? Porque yo... Por ejemplo, yo jugaba a Fantasy VII, y Sephiroth, para mí era Sephiroth. Y yo, no, Sephiroth. Y yo, no, no, es Sephiroth, claro, tú sabes. Oye, pero ahí no tienes excusa, porque en la canción decía Sephiroth. Ah, sí, pero ¿por qué esa canción? So, yo tengo que jugar todo el juego para llegar a Sephiroth. Esa canción está dura, de Ironobu, Ironobu, o no, Nobou Uematsu. ¿Tú has escuchado la banda que él tenía con los otros de Square, que tocaban esa música de Final, pero como en rock? Claro, Black Mages se llama. Black Mages, Black Mages. Tienen dos. Brutal, hermano. Salud a esos jóvenes. Esa YouTube de ellos en vivo. Son viejos, pero guau. Sí, pero son duro. Le meten de día. Sí, él... A ti te huevesan. Que él es el teclado. Es como diablo. Todo esto parte del señor en unos keys tocando. Y hacen unas bandas sonoras que tú te echas para atrás. Sí. Después yo descubrí que él tocaba bien inspirado en el rock neoclásico de Morstyn y todo eso. Escuchaba a Inve y a un montón. Ajá. Parece la música de Final. ¿Sabes que los apos son bien locos con eso? Sí. Ahora que tú dices Inve, yo siempre... Hora y media podemos estar aquí. Hora y media podemos estar con Inve. Hablando de los nombres, y los nombres mal dicho, siempre, para mí siempre fue Inve y hasta los otros días que me enteré que es Inve. Inve. Gracias al señor por YouTube, yo como seis meses con ese rol. Y después apareció alguien, ¿no? Él mismo, él mismo, porque hay muchos... Oye, podemos ver entrevistas del mismo músico y eso es un privilegio. Es un privilegio. Necesitaban gente que los entreviste, ¿no? O sea, por eso son los nuevos medios que surgen. Sí. O ya fueron los medios que están corriendo. Tengo entendido que los podcasts y canales de YouTube tienen más rating que los canales de televisión en Puerto Rico. Y me lo han... O sea, los he visto y es real. Los números son reales. Sí, hay un shift ahora mismo pasando. Esto es un momento de transición, yo diría. No. Yo sé de podcasts que hacen muchísimos más números que... Yo he tenido y he estado en pocas que tienen más números que los programas del MIGI. Tú mismo. Tú personalmente es Live One. Me refiero, sí, en salida. Sí. No te quiero. Ellos no pasan de 10.000 personas cuando se transmiten los programas. Ok. Ya lo. Ellos pueden decir, le pueden decir a Lesto, pero tengo... Conozco a OpenAction, no. No. Pero los números reales ganan... Por ejemplo, no le ganan a lo que hace Molusco. No le ganan a... O sea, si tú pegas un video tuyo... O sea, tú... Porque... Me wonder mío es lo que me refiero. De estos videos míos que logró 10.000 o 15.000 o 100.000. Eso es más que los canales de televisión. Un canal de televisión en Puerto Rico hace los números que hace Daniel Travieso. No los hace. Ah, no. Deferió. Deferió. Si van a las agencias de publicidad que les... Ponle que las agencias de publicidad y las personas ahí adentro no hacen el trabajo. Yo pienso... Ahorita te dijiste que ando sin filtro. Sin filtro... Es por eso que no me ven. Son unas personas vagas. Son vagos. Porque ellos cuando llega el momento de promoción van a los medios tradicionales o a los creadores de contenidos que ya tienen en una lista de email o lo que sea. Sí, sí, sí. Porque es cambiante. Todo esto es cambiante. El que está teniendo este mes es otro y otro y otro. So, siempre van a los medios. Los comerciales de televisión ya grabaste un comercial, pues, ponlo en el canal 4, en el 2, como siempre hemos hecho. Porque los empleados ahí, el empleado, no la agencia como estaría el empleado, no se da la de buscar las personas que siguen saliendo por todos lados. Y si tú te fijas, tú te pones a ver televisión local y los anuncios que hay son de tarjetas de plan médico y cosas para gente vieja, porque esos son los que ven televisión hoy día. Es el verdadero demo. Es el verdadero demo. Sí, sí. Y más en este país que se ha ido a tanta gente joven. Pero mira, vamos al tema. Vamos a hablar sobre tus comienzos en las redes, por qué el nombre de Sly Juan. ¿Cómo tú decidiste hacer un canal de YouTube? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo te ha ido tu experiencia? Todo eso. Cuéntame, ¿cuál es el origen? Sly Juan sale el juego de PlayStation 2. Sly Cooper. Cuando me tocó hacer Game Tag en el Xbox 360, que fue el primero que te pide. Pon tu nombre y vas a conectarte al internet. Y yo, ¡qué rayos! Se soltó el gallo aquí. ¿Qué pongo? Loco, el juego de PlayStation 2 puesto en la mesa es Sly. Y yo, porque yo tenía a Juan Gambi, pero por alguna razón perdí el nivel. Y yo, ¿qué pongo? Sly y Cooper, porque era el apellido del... Y yo, pues, Sly Juan. Y puse el Sly en el Xbox. Y llegó el PlayStation 3 y Sly Juan. Y quedó Sly Juan, pero para mí toca hacer el YouTube por cuestión de que yo... El origen, el secret origin. Yo tenía un montón de películas de las animadas de DC. Ajá. Bueno, y yo tenía un viaje mental que iba a ser un canal más haciendo review de las películas animadas. Porque, ¿te acuerdas que cuando hubo un ron que todavía... Sí, sí. ¿Tim? ¿Tim? ¿Cómo es el director? Este... Pordini. No, Pordini con el otro, con el... Pordini que hay, el otro dirigente, el que hizo la serie animada. Nada, no, y no importa. Ellos todavía estaban antes del cambio de Guardia. Y ha hecho cada tres meses o cuatro, salieron y yo tenía el stack de películas. Yo voy a hacer un canal. Así de las películas esas. Y mira que fastidiaba a mi... A la esposa ahora. Y llega el día en que ella me dice, mira, va a hacer un canal. Ella en ese preciso momento estaba peleada. Y dice, hágale. Ella es artista gráfico. Hago diseñar todo y hacer todo. Y te grabo y... Y yo preparo todo y lo subo. ¿Y cómo te vas a llamar? Y en las redes medios, la gente cool nunca usa su nombre. Entonces yo... Pues yo me voy a llamar en Live One. Chau. Y es buen review porque yo voy a hacer los reviews de la película de DC. Sí, es lo menos que he hecho. Lo menos que he hecho es hablar de las películas de... Pero sí de cine. ¿Por qué hablé de cine? Porque yo necesitaba algo que me diera una razón para grabar. Todos los jueves en Puerto Rico sale una película. No es que yo consigue que el cine es mi arte favorito. Pero sí era donde yo iba a pulirme y a desarrollar los primeros videos. Comencé haciendo películas y la primera fue la segunda de... De las Tortugas Ninja. Y así la película de Michael Bay. Arrancamos. Y ella preparó el video. Sí. Las películas Tortugas Ninja. La parte 2. La que sale... Sí, sí. Con Megan Fox. Exacto. Y sale Casey Young. Green. Ah, la 2, la 2. Sí, sí, sí. Eso fue cuando fue... A los 4 o 5 años. 5 años debe ser. Yo creo que mi canal cumple 5 años el año que viene. Pero no necesitan la fecha que dice YouTube porque el canal se hizo. Pero no sus dos meses después. O sea que la gente puede ir a tu canal. Sí, sí. Y el join. Sí. Pero no necesariamente el join. Es el día... La fecha exacta. No se abre cuál es hasta que vaya eso. Ok. Bueno. Obviamente. 15, 25 views. 30. Y era diablo. Qué cool. O sea, hay personas viéndole. Y eran tus panas y tus familiares. Y tú para le ver. Tú mismo. Y yo... Bueno, sí. Antes yo veía todo lo que hacía. Ahora no hay manera que yo me sienta a ver algo que hice. Y gracias a Dios consiguió su empleo. Y lo dejó. Bueno, no hay caballo. Y ya yo pues me había aprendido a manejar Ubi. Mismo celular todavía yo uso. Y así siguió el canal. Y de momento pues me di cuenta que en Puerto Rico hay una subcultura de películas. De ir al cine. Y me di cuenta que hay funciones especiales y todo. Y yo, wow. Uno puede lograr hacer todo esto. Pero ahí mismo cuenta que para caer en el set, pues tienes que ir por una línea. Y es todo el tiempo contento y tiempo admirando la película. Y todo el tiempo admirando a las personas. Y duré como un mes. Ok. Ok. Empezaron gente a llamar. Y ya tú... You know the deal, my friend. No es necesario hablar del comportamiento humano en otro aspecto. Y pues nunca me han invitado personalmente a una película con él. Por alguna extraña razón. Pero el número a todos son. Después de eso, dije ya vendí a hacer los videos. Y rompí a hablar de, yo creo que fue, video de Residente Calle 13. Como una video reacción cuando él lanza su primer disco solista. Y en el trabajo, trabajo que yo estaba, puse la cámara trabajando. Y me grabé. Y eso de seis mil visualizaciones en un día. Trece mil. Y yo, espérate. We're a minute. We're a minute. No tienes que hablar de pelis. Puedes hablar de lo que te dé la gana. Pero tiene que ser un tema del momento. Exacto. Todo lo que Residente hacía, yo hablaba de esto. Hablaba de aquí. Y los números caían. Tres mil, cuatro mil por video. Vaya, tú sabes que uno hace una reseña de Superman, de Batman, Superman, Red Zone. Y coge treinta y cinco billones. Pero hablas de un tema de Residente y coge tres mil quinientos. Y tú dices, pues tengo que irme por la economía. Exacto. Claro. Es lo que hace, es lo que yo no hice. O sea, si yo hacía un video y que hoy aparecía. No, pues ahora tengo que espetarme tres de cómics y de películas y todo. Porque no, no es por coger la ola. Porque esos videos llevan mucho hate. Como que en Latinoamérica. Sí. Pues aquí es que yo fallé. Yo debí enfocar el contenido a una línea. Si querían monetizar y todo eso. Porque en esa época, no importaba a quién. Hacía a menudo. O sea, YouTube te monetizaba. Pusieron las reglas de los mil seguidores. Cuatro mil. Y esto es cuatro mil loras. Y eso, ahí yo me desmotivé un poco. Porque yo generando dinero y como que me quedé. Ya, diablo. O sea. Sí. A mí me pasó igual. No puedo hablar más de esto. Y en Puerto Rico la gente te puede seguir en otros medios. Pero en YouTube específicamente no darle el follow. Y yo dije, whatever. O sea, sigo hablando del nuevo release de Todon. Y sigo hablando de... Y poco a poco le fui bajando las películas. Le fui a YouTube. Pero no mejoraba la calidad de los videos. Porque no iba a invertir en la cuestión. Hay creadores de contenido. Pues el Google Tag. Bien específica la historia. En los archos de Movito Island. Nos hicimos panas por las redes. Y nos la encontrábamos. Y grabábamos. Todas las cosas. Y esto es un paso bien duro. Ellos sí a veces. Invitaciones a ciertos lugares. Y ellos me la... Como que me la remitían. Y un día me invitaron a una premiere de una película. Espérate. Antes de eso. Con Jan de tu madre. Él me invita un día a un... Trépate aquí de Chente y Drash. Y hablando de ella. Habla de Gabriel. El chamaco de... De GW5. Ah, no. Te tengo que hacer unos videos... Súper cool. Los deberían ser mucho más. Y la línea que me lo estaba contando. Era eso de que... Tus views también, Juan. Deberían ser mucho más. Así son las cosas. O sea. Muchos... Unos pegan a otros. Y yo... ¿Quién es? Es fulano. Y él una vez llevó a... Y yo... Oh. A mí me gusta Movitoil. Fui al video de Movitoil. Y descubrí que revistaban un montón de... De otras personas. De películas. Cine puertorriqueño. Y... Ahí. Yo veo videos. Yo hago... Yo escribo comments. Porque yo sé que eso gusta. Y yo like y escribo comments. Y todo. Porque cada vez que yo hago eso. Es que vi... Vi tu... Y le escribía... Al chamaco de hablando a 24 frames. Ah. Cool. Esto está... Esto está bien nítido. A esto yo te doy like. Fast forward. Los muchachos de Movitoil le me invitan a la premier película de Tramford Ortiz. En la premier de Tramford Ortiz. Acojo el gratis. So. Usualmente yo estoy bien contenta en esas películas. En la de dos mil riqueños dos. Me encontré con algo de los videos de entrevista. Y ahí yo voy. Y le digo. Mira. Yo soy Juan. Esto está bien cool. Tú eres una persona que hace unos videos bien chévere. Cuando esas premieres de Tramford. Cuando hay bebida. Todo el mundo está... Está contento. No va a entrar a ver la película. Porque... Es what. Lo cool de ir a los eventos. No es la película como tal. Es el antes. O el después. Y como que nos metieron a toalla. Vamos a sentarme al lado del chamaco. Que en este caso es Gabriel Nieves. Ah. Y todo es... Creo que está más arriba con unas muchachas bien bonitas. Que hace mucho sentido. En vez de sentarte conmigo. Sigo con los chapitos y leemos. De hecho. El H.I. era soltero en esa época. Exacto. Estamos hablando del pasado. Sí. No quiero que me dé el problema. Y con Gabriel. Empecé a explicar la película de Tramford. Y a reírnos. ¿Cómo pasar la culpa? Pero ya yo me había dado un par de tragos. Creo que era sangría de pausch de esos que te da la cabeza. Y nos fuimos. Y Gabriel dijo. Asumo yo. Y dijo. Este chamaco está cool. Como que es decente. Que se yo. Y ahí él me escribe. Mira. Te tengo una propuesta. Y yo. Ya. Una propuesta. Qué nítido. Y me invitó al estudio. Y resulta que el señor. Tiene un estudio profesional de filmación. Sí. Una cosa bien exagera. Y me dijo. Yo quiero expandir. Yo hago. Porque es que está todo el equipo aquí. Hacer un podcast de cultura. Porque claramente. Estoy hablando de películas. Y de música. Y todo esta cuestión. Y me dijo. Sin ningún tipo de pretensión. Y rápido. 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 Y sin ningún tipo de dinero. No vengas aquí. Con. Con la idea. Muchos llegan. De hacer dinero. Porque. Ajá. Después que tú estás haciendo videos. Tres años. Tú te das cuenta que no hay chavos. A menos que. Diciendo. Que estás diciendo. Improperios. You know the deal. Y yéndote viral. Y yo pues dale. Y de ahí nació. A Bob. Que es un podcast. Que cuando arranca. Él tiene una audiencia. Que no es grandota. Pero es bien fiel. Y esa audiencia. Me conoce. Y se transfiere. A los videos. Que yo hice en YouTube. Fast forward. A menos de un año. Haciendo ese podcast. Entran. O sea. El chamaco sabía lo que hacía. Su estudio. Es la sede. De muchos podcast. Ahora en Puerto Rico. Lo pudo vender. Con hablando pop. Él dijo. Mira. Que es la que. Mira este podcast. Y mira este otro. Yo puedo grabar gente. En convertir vista. Y puedo hacer podcast. De dos. O tres. O cuatro. Como sea. Y de ahí. Ahora mayor. Hay podcast. Hay podcast. Es como un canal de televisión. A eso que se. Se está dirigiendo. La nueva televisión. Le llaman ellos ahora. Hay éxito allí. Pero. Eso está brutal. Yo estaba viendo. Yo sigo a. Obviamente. Sigo a Gaby también. Y veo siempre. Me gustan los blogs. Que él hace. Porque entonces. Te enseña. Tres partidores. En el estudio. Que es lo que está haciendo. Él tiene un concepto. Fíjate. A eso era que me dirigía. Estando allí ya. Por alguna razón. Ya yo era pana de. Chicho Rodríguez. Por Dream Theater. Porque somos bien amantes de Petrush. Y nos hicimos. Por las redes. Y él. Es pana de. Chicho. Es pana de Dream Theater. Chicho. Sí. Sí. Ciertamente. Chicho. Chicho escucha muy buena música. Muy buena música. Él es. Dream Theater. Roshi. Lo que sea. Tú puedes estar una hora. Hablando. Erick es una persona. Él es. Renacentista. Ok. Él te puede hablar. De cualquier tema. Y él y yo. Ya éramos. Éramos panas. Pero por eso. De hecho. Yo. Por. Y por Dream Theater. No pare más. Ahí Erick y Gaby. Se. Y traen a la hora. Machorra. Que es este podcast. Que. Tiene. Menos de seis meses. No tiene un año. Los números están. Fuera de control. Pues. Uno de ellos. Adentro de. José Valiente. Él hace blogs. Él era una ex personalidad. Y renunció a la radio. Porque su blog. Su blog personal. Ok. Cineista. En Puerto Rico. Le da para vivir. Wow. En YouTube. Le da para vivir. Y cada vez que grabamos. Él llega. Con la cámara. Encendida. Grabando. Ese pedazo de blog. Ahí. Y eso le da. A Gaby. Como que. Con volver a bloguear. Yo. Yo voy a bloguear. También. Yo tengo el estudio. Y eso también le dio con bloguear. Y yo estando sentado ahí. Y yo decía. Bueno. Este vive de eso. Y estos dos viven en los medios. Yo bloguear. También. Entonces. Fue. Hace. Pero. Los números. Hay rango. Eh. Fernando. Yo hago bloguear. Y en mes y medio. Conseguí. Los. Los seguidores. Necesarios. Y la. Y la. Para monetizar. Ya yo monetice. De verdad. Sí. Bueno. Aquí. Yo vi personas. Que están bien. Adelantados. Y dije. Bueno. ¿Qué es la clave? Bueno. Hacer muchos videos. Obviamente. No. No fake gear. La gente te. Te entiende. Cuando tú estás fake gear. Sí. 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 Y bloguear. En mes y medio. Fernando. Salió. Los. Cuatro miles. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Ajá. Las partí por medio. Moneticé. Coño. Qué bueno. Todo eso. Tuvo que. Ah. Para las personas. Que quieren. Crear contenido. Todo. Tuvo que pasar. Para yo llegar al punto. De que. Cada vez siento. A grabar. O a. A lo que sea. Es una inversión. Para. Para más adelante. Por suerte. En mi canal de YouTube. Hay ciertos. Videos. Bien. Vejos. Que siguen. Teniendo visualizaciones. Y esos videos. Ahora. Están. Trabajando. Para. La acumulación. De. De dinero. En el canal. Que puedo vivir. Que puedo vivir. De mi canal de YouTube. No necesariamente. Pero. Cada. De los demás. Sin. Tratar. De. De copiarte. En ponerle el PN. No. 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 Hay que hacer. Esto. Ajuste. Y. Y. Saliéndose. Como. Blando. Topop. También. Va de menos. A más. De casa. Este. Pero. Le hemos dado. Le hemos dado duro. Porque se empezó. Con. Con. Cien. Con. Cinco personas. En los streaming live. Y. Ciento. Cincuenta. En. Cinco. Seis días. Y. En. Mero de un año. No tiene un año de video. Ya vamos por. Treinta. Personas en vivo. Y. Seiscientas y pico. En cinco días. Eso es bueno. Pero era consistencia. Y al. Al haberle hecho todo. Estoy ahora mismo. En el punto. En que yo puedo. Habían unas personas. Que. Que si. Generaban capital. Con esta. Con. Su contenido. Yo. Puedo. Verlo. Lejos. Sin que. Sin haber. Entra. Dicho. Lo. Lo explico bien. Como que. No. Me tuve que ir full. Hablar de reggaetón. Ni hablar de. Los estrenos de Marvel. Para lograr la audiencia. El nombre de. De Sly Juan. Que es lo que realmente pesa. No. Es un viaje. Era lo. Lo. Lo que yo. Quería lograr. Como que. No me quería casar con. Con ningún tema. Porque. Con un nicho específico. No. Es que. Después que estás. Tú te cansas. No. No sé. Fernanda. Tú te cansas. De. Todo el tiempo. De. Te vas a hablar. De nuevo release. De. Sí. Pero. ¿Sabes qué? En mi caso. Porque yo. Yo estoy casado con un. O sea. Mi. Mi. Toda mi identidad. De mi canal. Es todo. Es simplemente. Con las cosas geek. Yo no. Yo no. Bueno. Pero. Bueno. Vamos. O sea. Pero. Pero. El músico. De menudo. Yo veía tus videos. Cuando hablas de. Cuando yo creé el canal. Yo puse. Una de las primeras. Cosas que. Cuando estamos como que. Haciendo la identidad. De que se va a tratar. Es que. Cultura geek. Puede ser de cualquier cosa. Porque todo el mundo. Geek de algo. Right. Exacto. Tú puedes ser geek del deporte. So. Yo puedo hacer un. Un podcast de deporte. Y caer dentro de cultura geek. Pero. Lo que a mí me gusta. No son los deportes. Eso no va a pasar. Este. Y mi. Mi enfoque siempre. Ha sido. Pues. Películas. Superhéroes. Comics. Y ese tipo de cosas. Porque eso es lo que yo. Desde chamaquito. He hecho. Y no creo que vaya a parar. So. Me canso a veces. De tener que. Producir contenido. O de. Y se ha notado. Porque por ejemplo. Y eso es parte de lo que. De lo. De la razón. Por la cual estamos hablando hoy. Este año. A mí me ha dado duro. Me ha dado bien duro. Y entonces. Yo. Yo tengo dos hijos. Yo estoy casado. Tengo. Mi trabajo. Full time. Más tengo que hacer esto yo. Que lo manejo todo yo. Eso no es fácil. Y entonces. Por eso. Quiere hablar con gente como nosotros. Que maneja. Tiene las mismas presiones. Que yo. Y si. A veces me canso. Y este año. Por ejemplo. Le quité un poco. Y se ha visto. Afectado quizás. El crecimiento del canal. Y. Por ejemplo. Yo. Hablando de. De. De los números. En. En cómo han crecido. Cómo han crecido ustedes. Tú me estás diciendo. O sea. Tú. Tú y Gaby. Tienen hablando pop. Y tu canal. Están exclusivamente. Publican contenido para YouTube. ¿Verdad? Gabriel. Sube. El podcast. El. Lo sube. A podcast. Pero. Se graba. Para YouTube. Porque. Es como YouTube. Porque. Es el único sitio. Donde. Se monetiza. Vamos a ser honestos. Pero también. El único sitio. Que los números son públicos. Mayormente. O sea. Es un lugar. Puerto Rico. Es una. Una anomalía. ¿No? Porque. Donde único. Uno domina. Es en Puerto Rico. Aquí es Facebook. Pero el resto de la época. Y los Estados Unidos. Las estrellas son en YouTube. Correcto. Podríamos habernos ido a Facebook. Maybe nos iba mejor. Pero. Es que. Mala bien. No fakeamos. O sea. La. La acción era. Habir por el. Lo que realmente consideramos. El mejor medio. Para. Tú poner tu contenido. Es YouTube. Es. Más difícil. Se te hace. Y es donde. Más tienes que trabajar. Y donde. Más te ignoran. Porque compartir los enlaces de YouTube. Es bien difícil. Pero. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya donde Chente. Y pregunta. Y haría todo. Su contenido. Y no lo pondría en YouTube. Te va a decir que no. Te va a decir que no. O a. Daniel Travieso. 30 mil dólares. Al. Al mes. En YouTube. Eso está. Fuera de control. Está brutal. O sea. Eso no te lo va a dar. Pues mira lo que me pasó a mí. Yo empecé creando contenido para. Para. YouTube. Era mi main. Y obviamente. La página en Facebook. Y en Instagram. Era todo support. Para mandar gente para YouTube. Pero que. Obviamente. Que Facebook creció bien rápido. Y dije. Coño. Tengo más gente aquí. Maybe. Si publico más cosas aquí. Hablando de video. Que es lo. Verdad. Lo. Lo primordial. Empecé a tirar videos en Facebook. Y la gente los ve. Y tienen montones y montones de views. Pero no. No me ayuda. Porque no. No. No puedo. Este. No estoy monetizándolo. Porque tampoco. Tampoco tengo gastos para monetizar en Facebook. ¿Me entiendes? Pero. Tengo mucho mejor performance en Facebook. Que en YouTube. Entonces. Dividí. La gente que va a un lado y para el otro. Entonces ahora tengo que volver a juntarla. Este. Y se me está haciendo más difícil. Yo. Personalmente. Nunca he. Usado Facebook. Yo abrí un Facebook. Mi esposa. Cuando abrimos el canal. Pero. Totalmente no lo uso. Porque yo no. Ni se lo he hecho. Instagram. Instagram. Tuve un día. Como un complementario. Del canal de YouTube. Y de. Y del Slice One. Exacto. De llevar. De llevar el Slice One. Exacto. Promoción. Y me di cuenta. Es bien cuesta arriba. A menos que tú hagas. Es bien impactante. O sea. Que algo que impacte. Y dije. Pero ¿sabes qué? Voy a poner fotos de. Físicamente. De cosas. Creo. Que estoy haciendo en ese momento. Y ahora mismo son fotos. Como que. Yo pensé que íbamos a hablar de. De cosas. Yo traje esto. Y. Y cómics. Pero. Yo tiro fotos a cosas. A otro lado. Físico. Pero podemos hablar también. Tranquilo. En el. En el Instagram. Pero yo siempre. Tuve la suerte. Que en YouTube. Era el. El lugar donde tenías que. Que sacar las. Pelotas doradas. Exacto. Exacto. Y machacarle. Y machacarle. Y ahí está. Porque. Vos vean. Con. Bajito. Lo que empezamos. Antes de. Lo que grabamos. Al principio. Que yo. Ciertamente. Por alguna razón. Le he caído bien. A personas. Bien cool. O más. Cool. Y. Y con. Con salida. Ajá. Y. Me han dado la mano. Y he salido. En sus contenidos. Y eso. Al canal. De YouTube. Pero esas personas. Conozco a esas personas. Y. Hablamos. Y qué sé yo. Todas dicen. No. Es en YouTube. Y son tres videos semanales. Y machacando. Machacando. Y ahí fue que yo dije. Bueno. No pues. YouTube nada más ahí. Tres años y caballo. Tres años y medio. Ahí. Y ahora. Es bien placentero. Cuando. Lo abres. Y buscas. Y. La cantidad de dinero. Y tú dices. Claro. No refleja. No refleja. Los. Mis videos actuales. Porque como dije ahorita. Es. Trabajo que hice. Tres o cuatro años atrás. Que los está. Pero es un. Un tipo de satisfacción. Ahora. De hecho. Esta misma semana. Cuadré. Un invitado. Y cuadré con Gabriel. Para utilizar su estudio. Funcional. Para empezar a. A hacerle. Excusaciones. No entrevistas. Pero. Tengo en mí. La manera que las voy a hacer. Y. Tengo en mi mente. Sé de quién me voy a copiar. Sé de quién me voy a copiar. Y sé. Y lo voy a intentar hacer. Como a mí me hubiera gustado. Que esa persona. Hubiera cuadrado. Pero. Lo. Lo haré yo. So. No me preparé. En la universidad. Para. Para. Para eso. Pero vamos. Ya. Contacté un. El primer invitado. Seguí el invitado. Pero contacté a un. A un. Manita. Que conocí. Haciendo. Contenido. Dijo que sí. Va a venir. Y ya más o menos. Técnicamente. A quienes me gustaría traer. Quiero. Fernan. La. La conexión. Entre un geek. Y el mundo. No geek. Quiero. Oye. La meta es. Yo quiero sentar. A. Un viaje. A políticos jóvenes. Ahí. Al frente mío. Ok. Un Bernabé. El que acaba. Va de ganar. De. Vistudadanas. Venga caballo. Siéntate ahí. ¿Quién tú eres? No. Siéntate ahí. Y él. A otra semana. Al guitarrista. De una banda. Bien brava. O sea. Y siéntate ahí. Esa es. La. ¿Cómo se hace? Yo no sé. Nunca lo he hecho. Tengo el pana. Que tiene estudio. Ya tienes eso. La arte por lo menos. Y tengo amigos. Cool. Trae primero. Y que sea lo que Dios quiera. Sí. Dala. Estoy en un viaje. Yo pensé que iba a hablar esto contigo hoy. Aquí se puede hablar malo. Sí. Son más. Tranquila. Porque me los cojones para monetizar. Y llegó el momento ahora de trabajar. Exacto. Llegó el momento. Ya. Gracias a Dios. Nunca me dieron. Invitaciones a películas. Ni para regalarte aquí. Gracias. Eso me dio la oportunidad. De seguir. Fajar. Y llegar al punto. En que hay centavos. Y ahora que hay centavos. Y dijiste que tú tienes dos hijos. Yo tengo uno. Hace dos meses. Y yo. Bueno. Si los videos de hace cuatro años. Están generando. Yo le voy a dar. Hasta mis 38 años. Yo tengo 35. Tres años. Y en tres años. No genera el capital. Que yo puedo renunciar. Pues me retiro. Porque un tipo a los 40 años. Haciendo monería. Es medio pesado. Pero. Qué bueno. Oye. Yo estoy sobre 40. ¿Sabes? Pero como dijo. Mira mucho. Porque estás haciendo videos. Para personas de tu edad. Yo también. Exacto. Eso es verdad. Miramos mucho por eso. Sí. Ya te lo dijo. Yo no tenía que repetirlo. Sí. Pero. No, no. Lo que pasa es que ese es el deadline. Que me puse. No, no. Está bien. Está bien. Llegó. Llegó el momento de. Un backlog. Caballo. Es que lo. Lo que tú vas dejando atrás. Es lo que. Lo que hace. No le estás soltando ese manal. Exacto. Porque. Si. Vamos. Vamos. Vamos a hablar de reggaetón. Todo el mundo. Todos los días. Para que tú. O sea. Como. Como. Por lo menos pagamos el carro. Pues mira. Ajá. Dime. Yo. 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 Hace tiempo que no estoy monetizado. Porque cuando cambiaron las reglas. Me quedé. Me quedé pillado. Yo estaba. Y te quita las. Las ganas. Y. Y. Sí. En parte sí. Pero. Llegó el momento en donde. Él dije. Ay. Pues que se joda. No me importa. Porque yo. Honestamente. Esto. Yo tengo mi trabajo. Y yo vivo de mi trabajo. Y estoy bien. Y a mí no me hace falta esto para vivir. Yo. O sea. Si pudiera generar dinero por el lado perfecto. De show. Pero. Es el. Segundo. El segundo income. Claro. Pero no. Es. Es el feeling that you made it. Claro. Claro. Pero. Yo lo miro así. Sí. No. No. No renuncien a sus trabajos jóvenes. Exacto. No. Y. Lo que yo. Lo que yo pienso. Pues. Le invirtió todo este tiempo. Y todo este esfuerzo. Y todo este dinero. Porque he gastado mucho también en el canal. Lo que le he sacado. Lo han sido experiencias. Y han sido unas experiencias brutales. Que jamás hubiese tenido. Si no lo hubiese. Si no hubiese hecho el canal. ¿Tú crees que yo hubiese ido a. A San Diego. A entrevistar al. Al publisher de DC Comics. Si no hubiese sido por esto. Los vi todos. Con Dan. Tú y Dan son paritas. Qué triste eso. Sí. Manos. Lo que le hicieron al caballo. Ahí hubo como una emboscada. Sí. Ahí. Ahí todavía van a jodan más cabezas. Eso no. Eso no se acabó. Eso fue. Bien corporativo. Jim Lee fue como papi. Jim Lee se va ya mismo también. Tú verás. Eso desde. Desde Haití Antipaca. ¿Verdad? Sí. No. Tú dijiste algo bien grande. Jim Lee se va. Yo entiendo que sí. Que no le queda mucho tiempo. Porque es que no componen allí ahora mismo. Mira. La persona que cogieron. Para. Para editor en chief de DC Comics. No se reporta a Jim Lee. Y Jim Lee es el publisher. ¿A quién se supone que el editor en chief de reportación es el publisher? Ah. ¿Ese nivel está eso allí? ¿Cómo? Él es como entonces las relaciones públicas de la editorial. Él la tienen como la cara de DC Comics. Pero tienen que estar pagándole un billete cabrón. Y como ellos están cortando. Dijiste la clave. Como bueno. No están pagando. Pero tú sabes. Ahora que mencionas esto. Si lo sacan. Ahí ganamos nosotros. Porque lo ponen atrás. En la industria. Ajá. Ah, no sé qué le den un buen paquete. Que tire. Oye. Jim Lee es millonario, papi. Desde que. Bueno. Los papás eran médicos, ¿no? Ya le estaba seteado. Hace rato, en verdad. Lo pondrías a hacer cómics. Siento yo. Por eso es que Jeff. Va a trabajar en Image también. Ahí va a haber un aires de cambio. Y en el salvaje. Jeff Jones tiene algo en Image ahora. Porque. También. Él está quemado con todo el jebolú de. De lo de Justice League. De la película. Y este. ¿Dónde tú caes? ¿Dónde tú caes? En eso. Porque. Me duele demasiado. Pensar que Jones. Sí, mano. Me duele y me sorprende. Pero. Vamos. A mí. No me sorprende. En el sentido de que. Yo no sé. Yo no conozco al tipo. Yo disfruto de sus historias. Y el mismo caso con Joss Whedon. Yo soy súper fan de Joss Whedon. Pero sí. Eso también fue. Pero se resulta que hay mucha evidencia. Sí, sí, sí. Pero. Pero yo no. Pues. Si voy a separar el arte de la persona. Pues a mí me gusta mucho su. Su trabajo. Este. Y pues. Con todo este revolú. Yo creo que. Jones. Y Whedon. Y todos se jodieron. Van a salir. Salieron trasquilados. Y para mí. Que ya no vamos a ver más nada. O bien poco de Jones. En DC Comics. Por eso ya él tiene un proyecto en Image. Pero también te tengo que decir. Que su último proyecto. Que fue. Three Jokers. No me mató. Con la mierda. Pero. El arte. Desmela. Otra. Ya estamos terminando. Este. Pero. Ya hablábamos. ¿Verdad? Sobre tus comienzos. En las redes. Y haciendo contenido. Y tu carrera. Y todo lo que has logrado. Que te felicito. By the way. Brutal hermano. Y el podcast que tú tienes con. Con Gaby. Está súper nítido. Este. ¿Qué es lo más que te ha. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿Qué es lo que te. Lo que te hace. Seguir creando contenido. ¿Qué es lo que te. Pompea. De todo esto. Aparte de entrar y ver. Que estás haciendo unos chavitos. Por el lado. Pero. Yo no creo que sea eso. No. Lo del dinero es porque. Eso es una validación. La validación. Sí. No. No. Sí. No. 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 Es capital. El legado. Dejar. Dejar esto atrás. Y que otras personas lo recojan. Y sigan. Originalmente habíamos arrancado con la línea correcta. Que era lo de. Lo de. Lo de dejar legado. Así que. Que se nos hizo difícil retomarlo. Pero es dejar. Hable el. El. El camino. Para los demás. Y. De dos meses para acá. Cuando tengo mi nene. Y me doy cuenta que sí. Que quiero un mejor país. Y quiero. Todo. Y. Y tú necesitas un foro. Para decir las líneas. Y ya yo estoy con esa cuestión. Afortunadamente también. He estado en podcast de. De derecha o de izquierda. Soy amigo. Y. Y me gusta esa cuestión también. Y. Estoy escuchando un podcast de. De dictadores. Ahora. Esto es un viaje. Y es por. Es a través de los medios. O que. Real Dictator. Se llama. Y esto es. Estas personas que. Están como un show. Como de History Channel. Ah. Pero en audio. Hablan de. Jin Kong. Los de Corea del Norte. Stalin. En Rusia. Ok. Ok. Oye que interesante. Está super cool mano. Está muy bien hecho. Pero chequea. Todo en propaganda. Para llevar sus ideas. Y yo no tengo una intención. De gobernar en nada. Pero si. Me gusta la pompia era. Y me gusta compartir. Cosas. Y si no hay nadie hablando. De rock and roll bueno. Aquí hay un medio. Y si no hay nadie hablando. De los buenos cómics. Si no hay nadie hablando. De las películas más aburridas. En Netflix. Al menos. Al menos. Nosotros. Lo estamos haciendo. Por eso hablando. No trabaja con el contenido. Que sale semanalmente. Porque eso es. Race. Como dijo. Bob Marley. Es una competencia. Que nos ha sido. Una carrera. Que no va a ningún lugar. Comparte las gemas. Que tú estás viendo. No tiene que ser current. Y así es que. Como dejas algo. Hay gente que está. 15. O 20 episodios. Atrás. Y te hablan de algo. Y te digo. Yo compartí eso. Hace tiempo. Y ya yo ni me acuerdo. Déjame compartir. Esta mañana. Me escribió alguien. En Twitter. Y en Instagram. Para dejármelo bien claro. Que gracias a mí. Conoció a Petruchy. A Catherine Tire. Gracias por. Gracias por yo. Petruchy. Así fue que me dio esta mañana. Y eso es como. Más cool. Que la peseta. Que me gané. En Manny Media. En YouTube. De verdad que sí. Ajá. Y era como. Pues ya lo loco. Petruchy. Está bien cabrón. ¿Quién es la radio puertorriqueña? Va a hablar de eso. Exacto. Eso está bueno. Y sabes. Hasta me ha dado una idea. ¿Sabes? Oye loco. Tú los otros días. Me escribiste la banda. Esa estaba allá afuera. Yo no los conocía. Yo los escuché. Porque tú me lo escribiste. Míralo. Es bien. Esa. Es bien. Es un. Es nicho. Es. Llegar a la fantasía. Hay que joderse. Tienes que. Tienes que. Tienes que escribir. Otro montón de música. Cuando yo hice mi primer video de Manny. Son una banda. Tureña. Un tipo. Hablo loco. Un puertorriqueño. Hablando más todo. Qué cool. Y ahí yo dije. Ah. Lo que hay que hacer. Habla de las cosas que nadie está hablando. Porque. De los reggaetoneros. Hay medios. Y hay radio. Vamos a hablar de fantasía. Vamos a hablar de. Tire. Vamos a hablar. Yo hablo de una banda de. De Bolivia. Caballo. Una banda de Bolivia de los 70. Vienen hablando. Lo vi. Sí. Porque. Qué más. Maybe alguien conecta con tu canal. De todo lo que has hablado. Y. Al menos compartiste algo. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Y. Dímelo. ¿Es negativa? ¿Has tenido alguna experiencia negativa? Que te hayan dado ganas de. Soltar todo y arrancar tu carajo. No. No. No de soltar todo. Pero conocí de a par de. Idiotas. Que al principio sonaban ser. Más panas. Y te hablaban. Pero después te querían poner reglas. Y esto. Y luego. No brother. No. Esto no es así. Y como que querían enseñar. Cómo había que pulir las cuestiones. Para lograr. Y esa no es la línea que iba. Que yo quería. Y. Conozco a dos o tres idiotas. Y sé de otros. Diez más. Que no vale la pena. Mencionarlos ahora. Pues sí. Pero eso sucede también. Si tú vas a un lugar de trabajo. Al principio de oscurio. Y de momento te das cuenta. Los que bregan. Y los que no bregan. Pues a mí. Haciendo videos. Me sucedió también. Yo te diría lo único. Más nada. Porque es que no quiero hablar mal de nadie. No, no. Definitivo. Y tampoco es para eso esto. ¿Verdad? Sí, no. Pero es que ya a veces lo digo. No para nadie. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres llegar con tu canal? ¿Qué quieres hacer? ¿Con dónde te ves? Realmente. Por suerte. A mi mayor debilidad. Es que en la vida. Yo nunca he intentado. Generar dinero. Y. Por mis creencias. Nunca he. Buscado. Los trabajos. Que generen. Gran capital. Mucha gente decía. Que tenía potencial. Pero pues. No lo logré. So. Yo no tengo mucho. Yo no genero mucho. La brecha. Entre. Lo que ya yo genero. Y hacer contenido. Y genere eso. No es. No es lejos. No es lejos. Créanme. Que no es lejos. Y. Uno de los creadores de contenido. Puertoriqueño. Los otros días. Hace. Hace como un año. Me dijo. Papi. Hace tres años. Yo ganaba. Esto. Pero la gente pensaba. Que era esta cantidad de dinero. Pero era esto. Y ese esto. Era menor que lo ganó. Pero él sigue empujando. Empujando. Hasta que. Aniveló. A vivir una vida. Como si trabajaron. No un buen trabajo. Con contenido. Yo estoy. A ver. Pero si yo aprieto un poquito nada más. Un poquititi nada más. Yo llego ahí. Ok. No está tan difícil. So. Orita. Todo esto así. Suena como que yo busco dinero. Pero. Ahora. Es que. Es que. Si. Por alguna vez. De los números. De. Par de personas. Y tú te. Tú te. Tú te sorprendes. El mucho dinero que hay corriendo. De verdad. Yo lo que quiero. Es. Y bien merecido. By the way. Bien merecido. De tanto. Yo digo. Coño. Qué son las herramientas. Pues uno. Y yo. Vende el. El. Slice One. No. No el canal. Eso el canal. Tiene. El nombre mío. Porque. Soy yo. Ahora mismo. Aquí. En Cultura. Aquí. Está el Slice One. No está Slice One. Como vender mami. Una. Exacto. Profesionalidad. Pero. Es que no. Sufro. De no tener metas. Es que me preguntaste. Una. Y no. No hay. Loco. Es de hablar con los panas. Y conocer gente cool. Seguir el ride. Seguir el ride. Y verlo donde te lleva. Sí. Una vez en. En Chente. Estaba AJ Davila. De Davila 6. ¿Te acuerdas esa banda? Uh-huh. Y él le dijo. Bueno. Yo gano. Lo mismo. Que gana un empleado. De Burger King. Tocando música. So. Cuando yo llegué al sueldo. De un empleado. Tocando música. Yo renuncié al trabajo. Y me fui a tocar. Porque. Tocó música. Lo mismo. Exacto. Y yo. Y por lo menos. Me gusta lo que. Este señor. Tiene la vida agarrada. Por donde hay que agarrarla. Y por alguna razón. Me acuerdo de ese chamaco. Era una persona con éxito. No. No compara. Porque hablando de cómics. Y de las películas de Marvel. Exacto. Pues. Yo creo que. Llevamos ya un buen ratito. Yo creo que. Ha estado buena la conversación. Si nos. Si nos. Seguimos descarriendo. Nos amanecemos aquí. No hablamos de Kiss. No hablamos de Kiss. Ok. Aquí. Se nos descarrió la conversación. Por completo. Y empezamos a hablar de música. Así que esta parte. La voy a cortar. Y la publico después. Como un outtake. Hablando de música. Con Slice. Así que vamos ahora. A la parte final del video. Como parte de la serie de entrevistas. A creadores de contenido. Vamos a ver. Ya ya ya. 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 No hablo más. Ya. Mira. Este. Nada. Pero vamos. Vamos a hacer algo de música. Entonces. Igual decirle a Maco. Y hacemos algo entre los tres. O traemos a alguien más. No sé. Para hablar de música. El tema me gusta. Está bueno. Estoy callado. Estoy callado. Nada. Pues para terminar este podcast. Quiero darte las gracias. Slice. Por estar aquí con nosotros. Gracias. De corazón. Gracias a ti. Por. Hanta mucho esta cuestión. Y al fin vine para acá. Sí. Sí. Estábamos locos por hacer algo. Y lo hicimos. Así que. Tenemos algo pendiente. Vamos a hacer eso con la música. Hablamos de lo que sea. Hablamos mierda. Este. Pero. Como. A los T-Boys también. ¿De qué? De los Beasties. Ah. Diablo. Que también vinieron a Puerto Rico. Y no los vi. De los Beastie Boys. Está salvaje. Porque ellos son mucha buena música. Que nos gusta a los dos. Y. Ellos la sacan de ahí. Que ellos. Y. Me matan. Me matan. Me callan yo. Bueno. Pues nada. Este. Como. Como dije al principio. Esto yo lo estoy haciendo. Para hablar con gente. Que. Que me cae. Que me cae bien. Que admiro. Que he conocido a través de esto. Y tú definitivamente. Estás en ese grupo. Así que. Gracias por estar con nosotros. Déjale. Sabrá a la gente. Donde te consiguen. Tu podcast. Ahora mismo. Mayormente. Aquí. En Slice One. En YouTube. Cáele ahí. Y si piensas que están ok. Te prometo que van a mejorar pronto. Están ok. Suscríbete. Y mete mano. Compártelo. Juan Genio es en Twitter. Hablando Pop. Dentro de Hablando. A 24 frames. Eso se explica solo. Y cuando vayas ahí. Pues hay un podcast. Intentamos hacerlo así. Pero desde que nació mi criatura. Está bien apretado. Poder. Seguir el ritmo. Yo creo que poco a poco. La máquina va. A bajar. Tiene que bajar. Porque es que no. Otra vez. Lo acabamos de decir. Y no te cambias la vida. La vida. Igual. Se queda igual. Pero el tiempo. Como que. Sí. Ahí es que cambia. Bueno. Parte de. Es parte de. Es lo mejor. Sí. Nada. Y. Esas son cosas que no. Tú vas a empezar a sacrificar cosas. Quizás que antes no pensabas que ibas a hacer. Pero lo vas a hacer con gusto. Eso no importa. Es que. No. Es bien. No está malo. Es. No. Pero nada. Pues hermano. Te deseo mucho éxito con. Con tu canal. Y que. Con el podcast. Y que todo siga. ¿Verdad? Para arriba todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros. A los que nos están viendo. ¿Verdad? Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook. Tú y en Instagram. Recuerden escuchar nuestro podcast. En tu aplicación de podcast favorito. Y tenemos. Más conversaciones. Con más creadores de contenido. Que vienen pronto por ahí. Así que. Estén pendientes para eso. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Gracias. Slay. Nos vemos en la próxima.